Cuando bailo yo con ella me siento feliz O se mueve como una lombriz Olvido mis problemas y me pongo a vacilar Pues ella y su ritmo me incitan a bailar Por más que me controle no me puedo ya aguantar Pues ella tiene algo que no puedo yo explicar Ella es así, te gusta el twist Pero exagera en la forma de bailar Lo hace así, lo hace sin pensar Porque ella sin el twist no podría ya vivir En las dietas es inútil que ella deje de bailar Salta brincada de vuelta si no deja de gritar Su figura me enloquece pues tiene algo de infernal Y siente escalofrío si me quiere ya besar Por más que me controle no me puedo ya aguantar Pues ella tiene algo que no puedo yo explicar Cuando bailo yo con ella me siento feliz No se mueve como una lombriz Olvido mis problemas y me pongo a vacilar Pues ella y su ritmo me incitan a bailar Por más que me controle no me puedo ya aguantar Pues ella tiene algo que no puedo yo explicar Pero no me puedo ya aguantar No se mueve como una lombriz Gracias.